¡Suscríbete al canal! ...por derecha que por izquierda y ese creo que fue el error táctico de la U porque era Figuera-Manicero y de Manicero buscando a Corzo o a Osorio que jugó hoy de extremo por derecha entonces el rival neutralizó bien esa saldita, la primera opción de gol que tiene la U en el partido que lo deja Manicero mano a mano a Osorio pero es un equipo más de elaboración, de organización de juego que de verticalidad en el segundo tipo mejora la U porque primero cambian de lado Vascon Vázquez desdoblando, con Núñez que hizo un muy buen segundo tiempo tirándose al medio y súmale también Maxi lo bien que jugó Paul Kahn en ese cambio de orientación para el gol de Osorio Es cierto, daba la sensación que la U en el primer tiempo jugaba todo centro-derecha con ese triángulo que se había formado con Figuera-Manicero, Manicero-Corzo y se sumaba también a veces Osorio, lo había neutralizado Binacional con superioridad en la zona defensiva después en el segundo tiempo cambia, cambia también Binacional que ante la salida de Polar tiene que hacer un cambio táctico también en el esquema el profesor Puchito Flores que le dio mayor libertad por los costados a Universitario Deportes donde lo habíamos dicho, tiene a los hombres más peligrosos, tiene a sus dos goleadores lo tiene a Corzo y lo tiene a Gerson Vázquez que termina abriendo primero el campo de juego con el pase de Schuller, después un muy buen centro de Paukar la amortigua con el pecho Osorio y termina definiendo de buena manera importantes los dos cambios de juego, ¿para qué? para mover a la defensa de Binacional y para que encuentre espacio en la U que era lo que le faltaba, Vicente Claro, ahora Maxi, el segundo tiempo de la U es bastante bueno por momentos porque tiene ese espacio con jugadores que tienen tranco largo porque Paukar y Vázquez son menos técnicos que los que venían por el lado derecho como maniceros, pero tienen más tranco largo que con espacio te pueden resolver mejor la idea de llegar de contraataque y me parece también que Núñez, que es el que le pone la pausa el que pone la aceleración cuando hay que ponerla, que el frena hace un segundo tiempo distinto al primero Binacional al final lo complica la U creo que ahí viene el tema de la U le falta plantel, tiene un equipo titular que le rindió pero cuando salieron lesionados o cansados jugadores apareció esta última parte del partido donde Binacional tuvo dos o tres llegadas que complicaron a Fernández Sí, para concluir